¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Oh, Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡El insecto me ha picado! ¡Oh, Dios! Ven, déjame ponerte hielo. ¿Por qué me sucede esto a mí? Déjame contarte una historia. El zorro y la cigüeña. Una vez, un zorro y una cigüeña eran amigos. Y el zorro invitó a cenar a la cigüeña. Querido amigo, deseo invitarte a una comida en mi casa. Te prepararé una deliciosa sopa. ¡Me encantaría ir! El zorro hizo una sopa deliciosa, tal como había prometido. El zorro era muy listo y le jugó una mala pasada. Cuando la cigüeña visitó su casa esa noche, le dieron un plato llano lleno de sopa. El zorro podía comer con facilidad, pero la cigüeña solo podía mojar el extremo de su pico. ¡He hecho esta deliciosa sopa! ¡Que disfrutes tu comida! La pobre cigüeña no dijo nada y fingió disfrutar de la comida. Sin embargo, al final de la velada, la cigüeña se fue a casa hambrienta. Una semana después, la cigüeña invitó al zorro a comer a su casa. Querido zorro, ¿por qué no vienes a comer a mi casa? Cociné pescado para la comida, dijo la cigüeña. Gracias, cigüeña. Estaría encantado de ir, dijo el zorro. La cigüeña hizo un pescado delicioso. Cuando llegó el zorro, la cigüeña sirvió el pez en unas jarras. El zorro moría de hambre ante la comida, pero no podía probarla. Tenía un hocico grueso y no podía comer del cántaro. Así que todo lo que pudo hacer fue lamer el exterior de la jarra. ¿Disfrutaste el almuerzo, amigo? Lo hice especialmente para ti, preguntó la cigüeña con una sonrisa desagradable. El zorro recordó su cruel jugarreta con la cigüeña y tuvo que confesar que la astuta cigüeña le hizo aprender una lección. La cigüeña disfrutó de la comida mientras el zorro miraba avergonzado y se fue a casa hambriento. Así que Tofu, como el zorro le hizo un mal a la cigüeña, la cigüeña se lo devolvió a él también. ¿Por qué? Una mala acción merece otra. Ahora lo entiendo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí.